Desde que no estás te imagino en mi cama Hace falta besarte toda la mañana Como lo hacíamos tú y yo Estando a solas Desde que no estás te imagino en mi cama Hace falta besarte toda la mañana Como lo hacíamos tú y yo Estando a solas Llámame, quiéreme, siénteme como antes Sé que tú quieres también Porque no olvidamos el orgullo Simplemente, baby, siento que soy tú y yo Te mentirías si digo que te olvidé Pero a la gente le digo que ya te superé Pero no, me encantaría Volver a ver cómo vuelves a mi vida Si te llamo no sé si vas a contestar Pero estoy dispuesto a arriesgarme Desde que no estás te imagino en mi cama Hace falta besarte toda la mañana Como lo hacíamos tú y yo Estando a solas Desde que no estás te imagino en mi cama Hace falta besarte toda la mañana Como lo hacíamos tú y yo Estando a solas Cada noche digo ya no voy a pensar Pero ya no puedo Estás en todas partes Te veo en todas partes Quiero no extrañarte Se me hace difícil Te mentirías si digo que te olvidé Pero a la gente le digo que ya te superé Pero no, me encantaría Volver a ver cómo vuelves a mi vida Si te llamo no sé si vas a contestar Pero estoy dispuesto a arriesgarme Si te llamo no sé si vas a contestar Pero estoy dispuesto a arriesgarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!